Hola amigos de Carroya, se acerca la fiebre del mundial, pero también se acerca la fiebre para que usted salga estrenando vehículo este 24, 25 y 26 de abril en el Gran Outlet Automotor Carroya, Zona Centro Internacional. Hola amigos de Carroya, estamos en la Gran Britina de Marcalli, en la calle 34 con Carrera 13 y venimos hoy a presentar las nuevas ofertas que tenemos para las marcas Jeep y Dodge. Tenemos la nueva Compass 4x2, que antes estaba en 69 millones 990 mil, tenemos 65 millones 990 mil, adicionalmente estamos dando 500 mil pesos en un bono para accesorios para que ustedes tengan esta camioneta en su casa. Tenemos la nueva Journey 2.4, la cual tiene un precio de 61 millones 490 mil y les damos a las primeras 4 personas que compren esta camioneta las barras de techo. A todos nuestros compradores de Kia vamos a sortear 22 boletas para que puedan asistir a los partidos de nuestra selección Colombia en Brasil, adicionalmente vamos a tener unas promociones de unos carros muy interesantes, tenemos el Kia Cerato Pro con matrícula incluida, tenemos el carro Rio con alarma sencilla incluida y finalmente tenemos el carro Carence con kit de seguridad incluidos. Seguimos en la vitrina de Renault de Marcalli en la calle 34 con Carrera 13, para este fin de semana tendremos unas promociones nunca antes vistas, tenemos el Clio Campus desde 22 millones 490 mil pesos con SOAT gratuito, adicionalmente tenemos Logan Light edición especial con exploradoras y sensor de luz que va desde 24 millones 620 mil y les incluimos un bono de matrícula por 300 mil pesos y finalmente tenemos la edición especial de Clio Music que va desde los 23 millones 890 mil y esto incluye un bono de 1 millón 400 mil pesos en accesorios de sonido y adicionalmente Marcalli les da una suscripción a Spotify por 3 meses. Bueno pues aquí en Internacional de Vehículos en este outlet de carro ya vamos a tener ofertas impresionantes para toda la gama de vehículos Chevrolet, para nuestro SPAR, para nuestro SEI, para nuestra tracker o nuestra captiva que vamos a tener el día 100, que significa 100 mil pesos de cuota inicial, 100 mil pesos de cuota mensual, 100 mil pesos de matrícula y le garantizamos el 100% de la aprobación de su crédito. No lo piense más, tenemos grandes y fantásticos regalos como por ejemplo un bono de 300 mil pesos en accesorios, les vamos también a obsequiar una estadía de 3 días y 2 noches a destinos nacionales y un bono de 500 mil pesos para mantenimiento, algo que solo la marca líder en el mercado es Chevrolet y te puede dar en Internacional de Vehículos. ¿Por qué comprar en Internacional de Vehículos? Porque Chevrolet es la marca líder del mercado, por eso nosotros solamente les podemos ofrecer lo mejor, los mejores precios, la mejor garantía, la mejor financiación y todo lo que usted puede encontrar acá. Estamos en Internacional de Vehículos de la carrera séptima con 34, nuestro PBX es 5700-612 y vamos a estar jueves, viernes y sábado desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y no olvide, recibimos su usado de cualquier marca al mejor precio del mercado, gratis peritaje. Bueno amigos de Carroya, la invitación está hecha para que usted y su familia venga el 24, 25 y 26 de abril al Gran Aulet Automotor Carroya Centro Internacional para que disfrute de los grandes descuentos y se vaya estrenando un carro cero kilómetros. ¡Gracias!